Están bienvenidos, muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Salinas. Tira al centro. Lo toca clarito. Es tiro libre. Trata de dejar el peligro con el despeje. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. ¡Farías! ¡Atención, que ya le pegó! ¡El uno, el uno, el uno! ¡Salvada monumental! ¡Impresionante lo del arquero! Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Uy, acaba de salvar a ese equipo! Campos. La tira hacia delante. Y a ver si mete una buena contra. Puede estar el gol. ¡Atención, puede terminar en gol! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Salina! ¡Y se luce el uno con ese atajadón! Nunca, créeme, vi una reacción igual. Fantástica. Una tremenda atajada. Llega justo quirúrgicamente para rechazar. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Vamos! ¡Buena chance para la contra! ¡Cisterna! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Palón largo hacia los delanteros! ¡No fue falta ahí! ¡Sí, señor! ¡Será tiro libre! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡La tira entre líneas! ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Más lejos peligros por ahora! ¡No hay tiempo para más! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Ha sido un primer tiempo bastante entretenido! ¡Sin goles! ¡Es cierto! ¡Pero si mantienen intensidad en la segunda mitad! ¡Eso seguro va a cambiar! ¡Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0! ¡Si se habían ido durante el descanso! ¡Acomódense! ¡Porque esto ya se reanudó! ¡Seguimos sin emociones por ahora! ¡A ver qué pasa en este segundo tiempo! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Cabezazo! ¡Sencillamente extraordinario el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atacar! ¡Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival! ¡Pasó muy bien! ¡Agarró genial! ¡Ahí está! ¡Viene con pelota dominada y la pica! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Atención linda pelota al área! ¡Puede ser! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Se viene el centro! ¡Me regala la pelota! ¡Increíble! ¿La aguantará? ¡Están buscando meter el balón! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Tiro libre dice el árbitro! Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver que intenta Traba presiona y recupera el varón Centro al segundo palo Saca el balón y aleja el peligro Está a los dejo ¡Qué brazo acabamos de ver, amigos y amigos! Y a esta altura ese gol podría ser seguramente el decisivo Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le estaba faltando reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Amigas y amigos, esto es a 1-0 Esperamos que logren mantener esta importante ventaja Han hecho un gran trabajo Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Fariaz corre a toda velocidad por la derecha El árbitro asesorá en su silbato Final, se terminó Ganaron por la mínima diferencia Fue muy costosa